Ritual para el dinero con limón Este ritual es para expulsar las cosas que nos están frenando y que no nos son útiles para así hacer que el dinero llegue a la casa o llegue a tu vida Bienvenidos a un nuevo video Como habrán visto en el título, la miniatura Hoy vamos a estar hablando sobre los rituales y cómo realizarlos Además de que les voy a estar enseñando dos rituales muy efectivos para poder hacer entrar dinero a la casa y manifestar dinero Así que si les interesa les recomiendo que se queden en este video Pero antes de comenzar les quiero recordar que me sigan en las redes sociales de Colegio Obriga donde estoy todos los días activa En Instagram sudo tips y les hago votar sobre películas para ver en Discord Síganme en TikTok también donde doy tips, donde enseño Recuerden que tengo un canal secundario donde voy a estar subiendo videos más personales por si les interesa ver mi vida Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video Los rituales y cómo realizar Los rituales son parte del proceso de pedir un deseo al universo El universo lo que hace es ayudarnos para que eso que deseamos ya sea amor, prosperidad, economía, salud, abundancia llegue a nosotros La palabra ritual proviene del latín La palabra ritus Esta es una ceremonia que engloba un conjunto de prácticas y acciones que nos ayudan a visualizar nuevos cambios Cuenta además con una serie de elementos ya sea como música, ofrendas, objetos y palabras Muchos rituales se convierten en rutinas diarias Muchas veces no estamos conscientes de esto Nuestra vida cotidiana realizamos muchos rituales que hacemos todos los días Levantarnos e irnos a cepillar los dientes es un ritual para mantener nuestros dientes limpios y con mucho brillo Soplar las velas de cumpleaños Montar un árbol de navidad Despedir la soltería Ceremonia de graduación Todo eso y mucho más son rituales de nuestro día a día Nuestro cerebro se prepara gracias a los rituales para así poder enfocar un nivel de vibración mucho más alta y favorecer estas tareas Cuando hacemos, ahora sí, rituales de forma consciente ponemos una energía de amor y de prosperidad en ese ritual Enfocamos esa energía y enfocamos nuestra vibración Por lo que siempre hay un derroche de buena energía y hace que este ritual funcione de cierta forma Un ritual despierta nuestros sentidos Contiene mucha energía, estimula y mejora las vibraciones Siendo así como podemos conseguir ese objetivo que estamos pidiéndole al universo Cuando practicamos un ritual, realizamos una acción consciente Los rituales son catalizadores de cambio Son muy poderosos, contactan con lo material y lo espiritual despertando nuestra conciencia ¿Cómo realizar un ritual? Cuando nosotros queremos realizar un ritual y tenemos la guía para realizar el ritual que queremos hacer y nos dicen que hay que hacerlo de cierta forma lo tenemos que hacer de esa forma Pero yo acá les voy a dar algún par de tips y cosas que quizás ustedes no sabían al momento de realizar rituales Es muy pero muy importante que tengamos gran voluntad y que tengamos tranquila nuestra mente al momento de realizar el ritual Por eso es muy importante anclar y meditar antes de realizar Tenemos que confiar en lo que vamos a hacer en nuestra capacidad y tener en claro lo que deseamos para ese ritual Tenemos que enfocar la energía vital positiva hacia lo que queremos manifestar O sea, hay que ser positivos Porque si pensamos que no vamos a lograrlo que el ritual no va a funcionar entonces denlo por hecho Porque es eso lo que estamos manifestando De esta forma estaríamos invocando varias fuerzas energéticas del universo, de la madre naturaleza entidades o divinidades Tips que les doy para realizar un ritual Leer detenidamente, paso a paso el ritual que van a tener que realizar Lean, vean que les dice Fíjense si ustedes no se equivocaron de que quizás era una vela amarilla y usaron una vela naranja Preparen los ingredientes antes de realizarlo porque si van a estar levantándose yendo, viniendo es como que la energía va a estar dispersa va a ser un quilombo entonces les recomiendo que antes de realizar el ritual limpien y purifiquen cada cosa limpien el espacio hagan un círculo de protección y ya en ese círculo tengan todos los materiales preparados y listos para realizar el ritual Hay varios rituales que se tienen que repetir porque a veces realizamos el ritual y no se cumple pero a lo mejor por eso les digo que lean el ritual se tiene que realizar 3 días o 2 días o una semana ser constante con el ritual entonces hay que leer muy bien la guía y también fijarnos si es un ritual especial que hay que realizarlo en una llena así que realizarlo en un box que hay que estar al tanto ¿ok? hay que leer, investigar ver qué nos dice ¿Dónde realizar el ritual? todos sabemos que al momento de realizar nuestra magia tenemos que estar en un espacio tranquilo ya de por sí tenemos que tener nuestro altar de bruja en un lugar donde nadie lo va a estar tocando y mezclando las energías que vamos a tener que meditar en un lugar tranquilo lo mismo con los rituales al momento de realizar un ritual tenemos que estar en un espacio tranquilo que nadie nos mensajee que nadie nos esté gritando que nadie nos esté llamando que nadie nos hable nosotros solos con nuestra energía con nuestro ser un lugar tranquilo puede ser cualquier lugar y si en el ritual dice que tiene que ser al aire libre bueno ustedes se fijan encontrar un lugar tranquilo al aire libre ¿cuándo realizar un ritual? como les dije algunos rituales te dicen realizarlo un lunes realizarlo un martes realizarlo un día de luna llena realizarlo tanto eso se fijan ustedes si es que no dice nada ustedes pueden aplicar también eso si es un ritual de cierta cosa pueden ver y analizar las energías de la luna bueno a ver tiene la misma energía de lo que quiero manifestar del ritual lo voy a realizar cuando esté esta luna o los días de la semana tienen cierta energía el lunes tiene una energía diferente el martes tiene otra energía donde se realizan otras cosas entonces se pueden fijar y decir bueno este día de la semana vibra de la misma forma de lo que quiero manifestar entonces se va a potenciar mucho más no quiero decir o sea que el ritual por realizarlo un cierto día que no vibra de la misma forma no se va a cumplir estoy diciendo que si quizás lo realizas un viernes porque está relacionado con tal cosa se va a tener mucha más energía y se va a potenciar mucho más pero si no especifica el día ni nada y lo quieren realizar hoy a la tarde por ejemplo lo pueden hacer lo mismo pasa con la hora del día básicamente si el ritual especifica hacerlo a la noche a tal hora tiene que ser a esa hora porque hay energías diferentes básicamente tiene que vibrar de la misma forma para que se potencie un poco más ¿por qué no funcionan mis rituales? bueno hay mucha gente que me comenta en tiktok me manda mensajes en instagram no funcionarle los rituales o que no se cumpla lo que ellos quieran o que se dé vuelta y les llegue cosas negativas muchas veces somos nosotros los que nos equivocamos y haga que eso no salga como esperamos pueden ser miles de errores que hayamos cometido puede ser uno por eso es muy importante seguir el paso a paso y estar consciente y hacer las cosas como tenemos que hacerlas correctamente pero acá les voy a decir un par de cosas que quizás no nos damos cuenta al momento de realizar rituales y hacer que estos no se cumplan los rituales si funcionan yo como una persona que también le pasó cometió muchos muchos errores la brujería se trata de seguir aprendiendo es así cuando trabajamos con los rituales es necesario que vibremos con cierta energía especialmente si queremos conseguir lo que estamos pidiendo en el ritual si tenemos baja vibración entonces va a tardar un poco más en conseguirse eso o no va a funcionar como esperamos en cambio si trabajamos en elevar nuestra vibración a lo mejor la vibración de nuestro ritual va a ser mucho más efectiva cada uno de nosotros tenemos una vibración totalmente diferente ok cada uno tiene una vibración muy diferente entonces de eso se trata de trabajar en nosotros de meditar de hacer trabajo de sombras para elevar nuestra energía para elevar nuestra vibración y que nuestros rituales funcionen de cierta forma las creencias muchas veces nuestras creencias nos frenan y hacen como que pensemos como ay esto realmente va a funcionar y como que nos frena como que hace que eso no no funcione como que sea negativo y como que no va a ser que se cumpla porque vos lo que estás poniendo es energía negativa no esperas nada de ese ritual porque lo que estás pensando es como que no se va a cumplir rituales para atraer el dinero primero lo primero ok quiero aclarar algo recuerden antes de realizar rituales hechizos protegerse energéticamente y si es necesario limpiar energéticamente el espacio puede ser con hierbas puede ser con saumerios con saumos con agua de luna con un rociador con sal vinagre y agua como les enseñé lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el camino de entrada de nuestro hogar me refiero energéticamente no esté frenado para eso vamos a tener que hacer un abre caminos que si quieren que les enseñe déjenme en los comentarios y lo voy a estar haciendo en un video si es que estos rituales no les funcionan es porque está frenada asegúrense de eso y tengan en cuenta en ser positivos al momento de realizarlo porque si hacen el ritual y van a pensar ay no va a llegar dinero ay no voy a conseguir nada tenés que pensar que ya lo tenés que lo tenés acá en el ahora y ya tenés que agradecerlo por ya tenerlo por haberlo conseguido ritual para atraer dinero y abundancia para hacer este ritual lo ideal es realizarlo en luna llena los ingredientes que vamos a necesitar son agua tres cucharadas de azúcar y un recipiente de vidrio o de barro en el recipiente lo que vamos a colocar es los ingredientes las tres cucharadas de azúcar y el agua y lo vamos a dejar en la interperie o también si no cerca de la ventana donde dé la luz de la luna tiene que ser desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana a las 6 de la mañana se levantan y retiran la vasija para que no le dé la luz del sol después vamos a abrir las ventanas de la casa las puertas y vamos a comenzar a rociar el agua desde la entrada de nuestra casa hacia el interior mientras vamos a tener que repetir 7 veces atraigo a mi vida todo el dinero y la abundancia que el universo sabe que me merezco y doy gracias por ello ritual para el dinero con limón este ritual es para expulsar las cosas que nos están frenando y que no nos son útiles para así hacer que el dinero llegue a la casa o llegue a tu vida para así quitar esas limitaciones que tenemos y hacer que llegue más dinero lo que vamos a necesitar es un limón vamos a agarrar nuestro limón y hacerle una cruz con un cuchillo mientras decimos las siguientes palabras desecho de mi vida todos mis malos pensamientos y todas las actitudes negativas así le doy la bienvenida a mi vida a la prosperidad y la abundancia luego vamos a colocar el limón sobre un plato blanco y lo vamos a colocar o abajo de nuestra cama o al lado de nuestra cama al menos durante tres días luego sin tocar el limón lo que vamos a hacer es sacarlo y tirarlo lo más lejos posible en la intemperie lo más lejos posible de nuestra casa y eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido recuerden seguirme en instagram y en tiktok recuerden suscribirse en este canal voy a estar subiendo muchos más videos enseñándoles rituales hechizos déjenme en los comentarios si les gustaría que les enseñe a hacer un abre camino espero les haya gustado les haya servido y hayan aprendido yo sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo video chau